Conciña de God of War, Ragnarok Ya, quiero ver si acá me habla un poquito más Me habla un poquito más, a ver ¿Y bien? ¿Qué viste? Muchas cosas Groa le mintió a Odín El Ragnarok no es el fin de todo Solo es el fin de Asgard La mera destrucción de un reino entero, ¿verdad? Sí Sus habitantes son unos salvajes Por no decir más, criaturas inocentes Muy bien, te veo allá Quizás debamos entrarnos primero en nuestra salida De acuerdo Ay Me golpea tanto, no me golpea Detrás de ti, ¡cuidamos! ¡Lo tenemos! Le gane ¡Pum! Eso les enseñará ¿A qué? Si nos pueden decir que murieron O que somos peligrosos porque ya no están Aquí les va a enseñar Buenas espaditas Ay, ¿por qué tanto elfo? Más derfos claros Este juego es racista ¡Wat! 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 Sentí eso hermano Bien A ver algo El espejo va a matar ¡Wat! 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 No Esta cosa horrible me mató ¡Wat! Hoy no compramos piedra de resurrección Tengo que comprar Tengo que lograr mucha calor Y si sé que tú estás fresquito con tu aire acondicionado No, no, no Tengo envidia de ti Mira, ahí está mi mir Imagínate cuando lo aplasta, que la todo hace ¡Pum! ¡Aplastado! 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 ¿Qué es tan envidioso de un niño? Porque si llevo, estoy asándome de calor yo acá Yo debí estar hasta con frío, ¿eh? No estoy acondicionado ¡Y voy! ¡Malandro! ¡Aplastado! 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 ¡Esto ya no me da frío! ¡Prende no hace! ¡Ponono en 18 grados! A ver... Esta boca no está muy bien, empieza a botar agua Bien No, no ha mencionado Me gusta mucho Está en 15 15 grados es demasiado 21 es rico Pero 15... Bueno... Estoy en el polo norte Yo creo que estoy atacando un polirón Atacando un chaleco ¡Vamos! 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 Ok, quiero ver esto rapidito H-Leviathan H-Leviathan Ventaja de Esquiallo Es un lanzamiento de H-Rastreadora Que rebota los objetivos marcados Sí... Podríamos ponerla Más... No mejorarla No sé cómo tal será Así que no la pongo mejor Este tiene más daño Pero se... Regeneran menos tiempo Tiene más cooldown ãj... ACÁ... Este tiene más daño también A ver.. Este tiene más daño Ok... La reliquia Empuñones de Gran ¡Dice! H-Otruego una oliva de ira y aturdo a los enemigos cercanos Vamos con esta Ah, pero no puedo Comprar Tengo que comprarla Ah, comparar Pero vamos a mejorarla para ayudarnos a esta Pero no podemos Las dos son Tengo las dos en una Anda mal internet, soy yo Eres tú Porque estoy viendo desde el celular y desde el computador Y están iguales No se me pega ninguno No, no se me pega ninguno Mira, ataco A ver, espero un poquito que tiene delay Obviamente estamos en la play Y ataco en el celular Ataco en el computador ¿Están bien las dos? A lo mejor si puede tener delay Pero es normal Porque no estamos O sea Estoy con cable Pero no estamos En algo que estoy acostumbrado a estar Entonces no se configura lo bien Pero te da muy mal ¿Por qué tengo tantos viewers? Claro Pero tengo que la misma cuenta Entonces tampoco es como Como raro Que se me sume el lobo Yo estoy la de Young Satan en toda No se taxen las cosas bien Porque tengo multi-cuento ya No, ese se te pega Bien Mira Donde más se nota Donde se pega Es cuando estamos peleando Cuando estamos peleando Se pone como de granito así Como de granula Y baja la calidad un poco Es normal Por lo menos Hasta lo que he transmitido De Gold Warrior y Enplay Es normal No, debería ser así Pero es normal Ya me supone que debe estar bien Cuando estamos tranquilitos No estamos corriendo Nada Pero cuando pegamos Char-chazo Este juego de Char-chazo Ando hace poco Un poquito 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 Oh, van a matar a ti. Alba. Bien, un miniboss. Y ahora se quedó pegado. Ahora se quedó pegado en el stream. Vamos a mandar un mensaje al King y que se quedó pegado. Ahora se pegó, sí. Ahora sí se pegó, pero yo lo noté. En fin, yo a ver si me quedó pegado. Vamos a mandar un mensaje a Sony. Tengo un contacto con Sony y es que la gente. Es decir, que... Es decir, que está pegando el stream de la playa. Es decir, le doy y yo... Me gusta a Sony. Es decir, que... Está funcionando mal, guay. Está funcionando mal, guay. Está funcionando mal, guay. Ni siquiera era mía la guay. Me gusta. Y qué está funcionando mal. Tengo un buen machismo. y no mas sin daño eeeh... es mejor oh... parece que... oh... ah no parece que lo he mandado recién oh... mal tremendo golpe están bien hermano tremendo guate de pecaron i tuve si ya a Usa un golpe de escudo Este no se te peda Ya va a ser yo, entonces A ver, por lo menos se esta grabando bien, eso si Si que si, eso no tengo duda Me encontre el problema de porque no se grabó el audio de la otra vez Ahora, ahora ya se supone que estamos al 1000% No 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, del PC 360p del teléfono está con el internet celos, así que debería. Ya no tengo tanto internet sobrecargando un stream, así que debería. Esperemos que sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué crees? ¿Esto ahora no se está pegando? ¡Dá! Iniciamos recién stream, estamos como un minuto y medio jugando, pero... ...no se está pegando por lo menos. ¡Suscríbete! 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 Se ve mal. Bien. Se pegó. No es serio, buen. Oye, Matías, arregla tu Gleick de cargo, buen. Ningún stream de mi computador está pegado como en la Play. Ni uno. Me la vamos para el último momento, estaba funcionando y no sé que hice. ¡No! ¡Usa la luz para curarse! ¡No! ¡Oh! 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 Le cortamos un brazo niño. Bien, bastante bien. Tir, ¿estás bien? ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡No! Se acabó. Está lejos de acabar. Todo... Todo estará bien, tía. Ya viste lo que está por venir. Les dije que no los envidia a la guerra. Y he de aquí arrastrando a un elfo inocente y marchando hacia la destrucción de Asgard. ¿Qué opción tenemos? Siempre hay una opción. No los llevaré a la guerra. Pero esto ya lo jugué. Eh, sí. Esto ya lo jugué. Si te suena porque ya lo jugamos. Pero... Hay un problema. Pero con ustedes tres no hay forma de evitarlo. Su camino termina en innumerables muertes. Dolor y sufrimiento inimaginables. Lo que estoy trabajando con el Guillermo. ¿Te acordáis que tenía un par de videos que están sin audio tanto de voz como de juego? Bueno. Eran como cinco horas y ya llevamos jugada una. Estamos en camino en la segunda. Pero no es muy lejos sino que nos devolví y me exploramos mucho como estamos haciendo ahora. Y aparte yo me disfruto el juego así que si lo jugamos una vez no me interesa. A mí se me olvida y jugamos de nuevo. De hecho me aguardo poco porque el Mati la primera vez que me prestó la play lo jugué todo apurado y ahora... Tengo más tiempo. No me voy. 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 No puedo hacer nada. Lo siento a mi niño pero no puedo hacer nada. Tengo que avanzar. Después en Youtube. En Youtube pongo una hora de voz. Por eso. Me van a hacer así como un chart que van a hacer seis horas. Pues ya sería mucho. Aparte de eso lo que quería fuera que... ... ¡Oh no! ¡No! ... ¡Otreus! ¡Demonios! Sí, sí. ¡Atreus! ¡Resiste! ¡Por aquí! ¡Sus cadenas! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! No, a ver... ...no, a ver... ...no... ...no... ...no, a ver... ...no, a ver... ...cuánta fuerza... ...ah... 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 ...cuánta fuerza que debe tener... ...tigueros levantados... ...ah... ...de acuerdo... ...ah... 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 ...estás herido... ...ah... ...no, señor... ...ah... 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 ...oye... ...tig... ...gracias... ...yo... ...siento mucho lo de antes y... ...no... ...yo... ...lo siento... ...nunca debí venir... ...vámonos ya... ...no, ...no... 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 fuera de peligro último intento ya por esta cosa si no lo dejamos para mañana él el cosito bueno la maratón la dejamos para mañana si no funciona ahora me deja de comprobar si me escucho no escucho no me escucho bien me escucho bien estamos bien mi camineta bien un momento déjenme hacer algo me estoy comiendo ya padre un ataque de los elfos oscuros que fortuito estoy harto de luchar contra los celos no pueden dejarlos en paz no 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 eso les enseñará no Tenemos que salir de aquí. Buena foto. Buenas capelas. No, se pega todo. Buenas capelas. Buenas capelas. ¡Vamos, vamos! Buenas capelas. 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 qué débil no hay que apresurarnos debemos ver este desierto por nuestra cuenta desierto de loa sé que no podemos confiar en la profecía pero creo que tampoco deberíamos ignorar lo que vimos no los estamos ignorando no discutiremos cuando volvamos a casa y ahora quiero buscar el camino me gusta eso de que lo hayan rescatado del God of War antiguo está muy nice y esto? este me va a costar no? si tiene pinta de que me va a costar este pajarraco el pelón se lo hizo de nuevo tío ahí vemos como una fogata escucho un enano brock me gusta más brock que sindry me quede muy bien brock a ver no lo siento los elfos y yo es una historia larga pero es mejor que nos mantengamos alejados la colmena es más pegajosa de lo que me gustaría bien pero buena suerte en tu búsqueda no nos gusta lo pegajoso no gracias ya vamos a buscarlas cuenten conmigo hacha leía tan tiene una mejora rico rico esta hacha solo se vuelve más fuerte la espada del caos no 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 el escudo no 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 armadura sí 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 qué pesado para vender los poemas de cadácer no los poemas yo quería leer uno necesitamos una piedra de resurrección es de lo peor pero como brock tiene prohibido acceder a alfheim es mi deber mantenerte bien y fuerte entonces por qué echaron a brock de alfheim eso es no sé si bueno saben lo que es una noquen jugosa no bueno gracias a brock seguro los elfos sí qué es un jugoso no no tienes que agradecer una noquen jugo noquen jugosa qué buena noquen jugosa uy qué lindo el bicha hay una ranura de accesorios de acompañante vacía selecciona compañero a ver tenemos que darle algo a trebus accesorios aaa son para él bien noquen jugosa buscamos la primera noquen jugosa y no vamos comentando eso eh vamos a hacer una mini parada acá noquen jugosa noquen jugosa noquen jugosa es probable que la frase yuisi noquen tenga la intención de provocar su imaginación y no ser demasiado vaga para darnos algo sustancial pero lo que sabemos sobre noquen es que hemos visto hasta ahora que no son pequeños y desagradables yuisi noquen jugosa no hay nada no no nos aparece lo que es una noquen jugosa sigamos uy estos son como los lobos de ladrebus gulones que es tan bonito me van a morder están amaestrados entonces? que buenisimos aaa presionan ligeramente se puede romper esto no? ya bueno no se puede ese por lo menos ah ya con eso nos pegamos un tipo de que bonito está muy lindo me gustaron los gulones son bonitos pero podemos subir no? no tiene pinta de poder subir y eso? no eso es de escoria bien presion de cubierta las palestinas pero vamos de a poquito vamos por la orilla por la orilla siempre es buena idea buena señal hay una cueva no no es una cueva bien necesitamos una podemos seguir el mapa arriba pero verlo si es que hay algún easter egg o alguna cosita bonita las que nos gusten tanto miren la entrada a una cueva bien a ver si creo que no es parte de del animal de atrevos después la vamos a tener que ir a buscar esta cueva se extiende por debajo del desierto la criatura está adentro? si eso parece lo encontraremos y seguimos avanzando que es este lugar? parece un refugio para los elfos oscuros uno de los pocos que quedan ahora que fueron desterrados del templo genial una knocking jugosa sigo pensando easy knocking y a ver acá tenemos ese es solo uno no? ah era solo uno y estaba buscando otro no ay muy lejos a ver tengo que ver lo que nos falta hacer los desafíos a ver desafíos de que nos falta hacer habilidades tuk 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 desafíos este que hice? presión R1 para evocar escarcha ya hagamos ese nos faltan 5 un poco tenemos que ponerle un poquito de atrás todo sencillo este pero relativamente sencillito me sigue escuchando bien? me voy a tener problemas de nuevo acá en nuestra actitud me voy a ponerse ahí que me voy a hacer de repente como que se desconecta el audio ya cuidado detrás de ti oye, ¿hagia había otro? no hay buena idea si no fue de atrevo fue de Kratos ah no no hicimos el... el coso ok ok acá tenemos un pulso que se ve interesante se ve a lo mejor un poquito raro pero no complicado si revisamos bien todo además encontramos como realizarlo ¿todo bien? pero a lo mejor puede que haya otro... me estan pegando bastante quiero ver porque a lo mejor puede que en este God of War haya otro arma a lo mejor el mazo de Thor el mazo de Thor estaría malo la verdad a mi no me gustaría mucho el tema del mazo de Thor el tener el mazo de Thor yo creo que perjudicaría más de lo que ayudaría en el juego porque tener dos armas que... como que impacten de distancia una claro sería como de hielo otra sería de rayos y tenemos fuego serían como los tres básicos aunque nos faltaría agua serían como los tres básicos pero no llamarlo sería como la misma mecánica me gustaría algún otro arma y aparte como es tipo de mitología el mazo de Thor yo creo que es destinado únicamente a Thor entonces no también si es que el... si es que hay otro arma no... me decepcionaría bastante que es el mazo de Thor aunque igual lo disfrutaría podremos ver como queda porque el combate con Atreus al principio pensé que iba a estar ranch y después me terminó gustando pega bastante menos que Kratos pero... me gusta desearía no tener que luchar contra ellos ellos nos atacaron bueno este es su hogar y teniendo en cuenta lo que pasó la última vez que estuvimos en algo ok a ver hmm como podemos hacer este puzzle este puzzle tiene dos tiene dos tiene tres yo creo que vamos a tener que pegarle desde aquí o subir vamos a subir mejor mejor subamos lo vemos desde otro ángulo y podemos opinar o hacerlo de mejor forma por acá ok como botar esto ah y de acá es directo bueno bueno era directo yo pensé que había que rebotarla así no 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 esto que es cabeza paciencia una virtud o una amenaza depende del lector una virtud que pocos tienen ok esto nos sirve ya ya nos falta hacer todavía el desafío nos faltan cinco para el desafío y ojalá que nos ayude mucho tenemos uno pero no veo más hay que intentar hacer algo y dejamos este de atrás lo llamamos no pega ok es que allá está como la caja entonces a lo mejor después vamos a ir para el otro lado hay que subir y ahora no bajar y nos quedamos ya arribita que animal será el que está buscando a treus no vamos a ponerlo por acá buen ojo una runa destrozada no se que iba a ser algo mejor con el hacha a ver nada lo tiene que hacer si o si con el hacha no se que era la fe ahora no siempre es así algunos animales son solo siento lo que ellos sienten sabes y sea lo que sea esta cosa está sufriendo muchísimo ya veo por qué preguntas tengo curiosidad de verdad soy capaz de sentir curiosidad sí sí piensa que es una momia este bueno no siente curiosidad también ya ya por acá ya vi lo que tenemos que hacer y no funciona como pensaba por acá no izquierda hermano no esta haciendo un puzzle ratón toma 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 detrás de ti uuuh explota 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 estas cosas huelen horrible quiero que el tema de combate con atrebus esta interesante a lo mejor Kratos va a perecer Kratos puede que pereza y por eso se ha quitado el combate con atrebus espero que el final sea digno eh tenemos dos tenemos únicamente tres bien no hay que abrir eso o pegar antes o no tampoco se puede ya pero ya pasamos por aquí esto es para avanzar sí para avanzar hagamos este puzzle veremos como lo podemos hacer no hay una cadena no hay que avanzar después se nos va a habilitar el puzzle o sea todo el puzzle porque ya esta habilitado en 70% nos falta poquito cuando hablaba con animales o encantaba anillos o lo que sea mucho ha cambiado para los dos bueno sí solo estoy intentando descifrar porque ayudarías a un animal cualquiera no es esto lo que quieres no no lo es solo me sorprende que también lo quieras tú si viste ahí se me habilitó el puzzle y ahora tenemos todo ya desbloqueado podemos hacer así ahora tiramos rápidamente pum 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 a veces nos perdió esta ahí pum esta ahí se me habilitó el cofre bien pensé que lo habíamos hecho muy lento no pero estamos en el estamos en tiempo aún manzana tenemos una de 3 la vida esta bien no esta tan baja ni tan alta yo la encuentro que esta normal moderada me gusta que no esta uy ить voy 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Nos queda nada para completar el logro, osea el logro, el desafío, estamos arriesgando mucho para conseguir el desafío, hay que ocuparlo y ya estamos uniendo hasta pelearlo. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ok ah 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 bien, ahora lo completamos y el que queda te lo matamos sencillamente pero lo de desafío nos falta es que el desafío es ponerle echarle a Yatan hoy tenemos 7000 puntos completemos algunas cositas Este si, si viene con nosotros, este, este no, este no, osea después vamos a tenerlos todos pero, este si, ya me sirve también, también me sirve un montón La espada, ahora estamos dejando muy de lado la espada, latigazo en llamas, no ocupo mucho latigazo, no tampoco este, pueden ponerle un enemigo, tampoco ocupo la operación Este voy a hacer, este voy a hacer, va a tener algo, a trebus, aquí le vamos a subir a trebus, explosiones sonicas, incomodo, me gusta que pegue de vez en cuando Y ya, me gusta ese tambien Ya, esta bueno Esta bueno, y nos quedamos sin punto de trebus Si vamos, ah pero no vimos esta, no vimos esta bueno, por lo que entramos realmente Ya, este, esto Abunte presionada, durante fervor, para gozar a Sky ¿Estas seguro de que hacemos lo correcto? Bien A ver que pues, viene a... Bueno, no, no quiero abandonarla Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros para llegar ahí Recuerdo a un muchacho que, hasta este instante, acabaría con un ejército de drag para salvar a un animal herido Bien Pero es que estos no son dragos no muertos, son elfos ¿Por donde era? Era por acá, no No, era por acá Involucrándonos donde no deberíamos Estaba pensando mucho donde llevo a Tyrwha, no me gusta eso Estaba sobrepensando las cosas y a trebus antes no era tan 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 así Igual, al revés que no le gustaba matar bichos, pero bueno Era más sanguinaria Somos dioses Entonces... Hacemos lo que queremos cuando, cuando queremos Igual, así que ya trago Ahora me lo están mostrando Ok, acá tenemos que posicionarnos más arriba, para que tenga otro ángulo Por acá Buena papito ¿Cómo estás guatón? ¿Cómo estás mi panzón? No sé si se quedé leí tarde, pero no Acá nadie me ve No sé No sé si nadie me ve y yo no respondo a nadie Bueno, estoy extraño ¡Uy! ¡Un bicharraco! ¡Un bicharraco! ¡Pum! 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 ¡Un bicharraco! ¡Un bicharraco! Este... ¡Pum! ¡Uy! 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 Bueno... Acá no se puede Listo Me parece perfecto... Mi niño Me parece perfecto Yo le hubiera mandado la chibucha al niño Que si no quería ayudar al animal Nos vamos Veo carros Ahora esta vez demasiado Olé esto de nuevo Lo odio nuevamente Yo ya lo estoy agarrando cariño y todo Pero ya no estoy odiando Ya no me gusta mucho ya Me da rabia Soy rabioso Voy un poco mas abajo Por ahí Ya nos falta otro Algo que no estamos viendo Pum 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 Por el lado derecho En la vida larga me traje dos Dos energéticos Una me la compré Ahora en la nochecita Y tengo otra de mango loco Pero tú eres puro Pero tú eres puro escolar Lo sacaremos de aquí ¿Qué es ese nombre? Que bonito El último calamarcito que vimos se llamaba cena Así que Ah vaya Si bien agradezco el intento humorístico Eso hermanito Es un terrible juego de palabras Vergonzosa a decir verdad Cena al almuerzo No podemos ser ganadores Ok Si Si Listo Si Parece que ahora puede moverse Pero aún no puede salir Mucho de la colmena ya desapareció Ya podemos soltarla de la superficie Tenemos que irnos para arriba Ok Me gusta Está bonito ¿Por qué lo atraparon ahí abajo? ¿Por qué lo atraparon ahí abajo? Los Hapufa se escavan Así que no echaría toda la culpa Sobre nuestros amigos Los elfos oscuros Pero está atrapado en su colmena La colmena no pertenece a los elfos oscuros Como la luz no pertenece a los elfos claros No es más que otro recurso natural de Alpheim Uno que los elfos han sabido aprovechar desde tiempos ancestrales Y si bien los elfos claros parecen interesados en acabar con la colmena en su lado Los elfos oscuros la usan de forma efectiva en los baldíos Así que... Si despejamos toda la colmena ¿Lastimaríamos a los elfos oscuros? No ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No Entonces liberemoslo Esclavizada de tus besos Bloque de susurros ¡Pum! ¡Pum! Por aquí ¡Pum! ¡Sólo! ¡Pum! 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 Lo que se viene en el DualSense ¡Qué hermoso! ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Tengo un poco abandonado al DualSense Pero bueno ¡Japu Gufa! ¡Y miren! ¿La tormenta terminó? Sí, quizás al fin recibiremos algo bueno de nuestros amigos Los Elfos Oscuros ¿Me va a comer? Mira, padre, gracias por traernos a salir Pero no tienes que hacer ese tipo de cosas Solo para hacernos olvidar el Ragnarok ¿Sí? Esto no fue una distracción ¿No? ¿Entonces por qué estamos aquí? ¿No se te ha ocurrido? Quiere pasar tiempo contigo, muchacho Mientras todavía pueda ¿De verdad? No sabemos lo que está por venir Pero si el Ragnarok se aproxima Quiero disfrutar el tiempo que nos queda ¡Oh! 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 ¡No sé qué decir! ¡No! ¡Gracias! ¡Por traernos! ¡Oh! ¡Me dio venida! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Purecito! ¿Se acuerda por ese? ¡Me dio venida! Voy a llorar ¡Suscríbete! ¡A ver! Todo... Ya. Todo bonito. Mientras apunta presiona R1 para emplear enemigos en el suelo y arrojarlos hacia adelante Este es el ímpetu No daño, daño Protección No, daño, daño Qué bonito, weón No me lo esperaba eso Como en cámara Me gusta disfrutar el juego Acá, no, por acá no se puede Por acá, un poco Atreus, estás mejorando, más rápido Quizás algún día sea mejor que tú, ¿no? De lo contrario, yo fallé Por acá no se puede Viene este por arriba No, por acá Ya nos falta el último Y nos vamos para la misión principal Bueno, esto lo vamos a dejar para después Venir a buscarlo Creo que hay muchas cositas que hacer aún Y acá No tenemos algo para aprender Esta fuga fue así volando Sí, volando, qué hermoso Se nos quitó toda la tormenta Gracias a una misión secundaria Eso es de las cosas bonitas En este juego Hay un ojo de Odin O sea, hay un ojo de Odin Dos ojos de Odin Estos son los cuerpitos Bien, la acabo de ver Está en el ojo de esa arroba Que lo vamos a ir a eliminar Antes que se nos quede Buenísimo Eliminemos a este bicharraco ¿Qué otras cosas terribles han hecho Odin y Thor? Ah, lo sé Estaba Skadi La reina de la casa Sí, ella rechazó el afecto de Odin Así que él Enqueñó para que matara a su padre Espera Terminaremos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo hacer nada. Bueno, acá la vamos a ocupar, acá la vamos a ocupar y vamos a darle manding a todos. Uy, quería ocupar la furia pero no la teníamos, no teníamos furia aún. Hola Camille, ¿cómo estás? Hoy sí, ya por tiempo podemos hacer el... Lo que queríamos hacer. Una maratón. ¿Súperito? Bien. ¿Por qué tan sur? ¿Qué pasa ahora? Está agarrando a la pared. Debemos derribarla. Bueno, lo alcanzamos. Ahí se le puso... ¿Te ha comportado o no te ha comportado el buceo? No, no, no. ¿Eso son nuevas estas apariciones? O esos bichos, más que apariciones, no son serán apariciones. O sea, apariciones no, sombras, sombras. ¿Es que voy a ver a mi polvito? No, ¿en serio? A esta hora va a ir trato nuevo. Dejar descansar, pobrecito. a ver cabeza que dice esto no me he encontrado más poemas de cabas él te invita ay cuando duermen ah estos son los poemas leemos uno cortito a ver un trabajo brillante de cabasir que si se malinterpreta demuestra la ignorancia del lector palo cuerda alquitrán negro piel huella bebé, llanto, baño, peste, muerte, playa, larva, delicia, bomba, orines abandono del más allá en el que cabasir provee a sus lectores sus propias herramientas para crear historias visiones después del reposo esperan a los viajeros creadas por diablillos colmadas de música, alegría y horror entre estos reinos fantásticos yace infinita creación posibilidades donde el límite es su propia imaginación no sé recetar poesía pero tan bonitos y me dio el tema o sea el tema ¿por qué digo tanto tema? tema, tema, tema me dio curiosidad el tema aburrete me dio curiosidad que tenga en la portada del del diario de cabasir un monito de lo de play de los robots no sé cómo se llama tema, bien la sangre de los dioses oye Cami y sobre el tema de te voy a ir donde tu no iba ahora entonces te voy a volver mañana o voy a volver hoy día mismo o sea ya somos ya estamos en la una de la madrugada todas las horribles hazañas de los dioses Eisu pero me refiero a el líder militar de Jodnar a más tarde engañado por Odín engañado y asesinado por Thor espera veamos por aquí parece que se despejó la mayor parte de la arena pero hay otra tormenta por ahí ¿crees que eso significa? otro half-goofa y esto no se puede, ¿no? el cincel no lo abrirá los elfos claros pusieron este cerrojo aquí ¿por qué les importaría lo que pase en los baldíos? una pregunta justa pero hasta que no encontremos la llave correcta ese pobre half-goofa seguirá su acto solo vale ¿va a ir a carretera entonces? o van a estar solo solamente los dos y mismos y periñidos y cosas inhumanas esto se puede, ¿no? es que ya me quiero ir a la misión principal pero podemos aprovechar un poquito el tiempo no viene de mal hacerse unas pequeñas vacaciones es que lo que dijo Prato si me llevó al corazón encima de que lleva mucho tiempo con una prensura pero los dos ah, listo van a ver Netflix compré ellos ve, tu una serie buena, Kame esto tu una serie buena que he estado buscando series y no encuentro no, no, no necesito dame las vilas que me gustan como voy a ver una que me gusta si no las conozco no teníamos la piedra compramos solamente una sigamos vamos a empezar con la empecemos con el hacha prepárate para pelear uy, uy, uy ay, me caí permiso opa, opa ah, este es el bicho más poderoso acá, verdad no, a este no lo voy a dar pelear dos segundos la tema de esto que nos están golpeando un poco del costado y esto ya no encargamos el toma no lo podemos empujar pero es muy poderoso oh, la explosión ala, re chucha intentamos la última vez pero vamos a hacernos un upgrade ok pensamos un pequeño upgrade rapidito e intentamos nuevamente esto me da más defensa esto no podemos hacer nada esta baja este ataque runico me da más daño el que tengo puesto ok la espada del caos este ataque runico este me da más daño perfecto el escudo de lo mismo iré a espartana no podemos hacer mejoras reliquia tampoco en la armadura podríamos hacer alguna mejora a esta no la hemos puesto teníamos esta lo único que nos baja el runico pero no es tan necesario el runico este me da más defensa también buenísimo eso no lo habíamos visto para nada habilidades tenemos mil con kratos ok vamos a parar esa acá no tenemos nada más la espada nos faltaría ¿cuánto para mejorar? nos faltarían 400 eh 1400 si faltaría poquito oligua gua gua más malditos druggles ya eso es el cuando está demasiado candecido no demasiado candente demasiado fort cuando explota la bendición runica está buena no la había visto como funcionaba oh está poderosa me está gustando esa bendición runica cuando esquivamos un ataque justo a tiempo como que nos da un poquito de un poquito de tiempo este ya no va a explotar así que hay que tener una mala distancia hay que pegarle eso ya cuando ya ok es como un escudo bien estoy jugando de la cama no porque eso escucha un ojo o escucha un ojo o escucha un ojo avísenme nomás escucha un ojo no estoy jugando muy muy mal también escucha mal o estoy jugando mal una o las dos de eso jaja ¿estás jugando de la cama? no un poco más alejado de lo normal es que alú estoy acostumbrado a escucharme desde el computador pues ahí tengo los filtros tengo dos bonitas acá lo tengo gracias por eso si robaste yo lo tengo más fuerte acá le puedo subir clic le suba mira a la verga le vamos a subir un poquito el micrófono entonces si ahí me escucho mejor ¿no? o está muy fuerte ahora deja que me maten y corro lo que pasa ya gatos aléjate de ahí vale vale ya gratis modo concentración Uhhh, me lo activo al maldito Ay, me caí Ven a pelear el acabado, coche tú Pum, pum Pum Nada, tengo que ir por arriba Ay, que eso pega fuerte Ok, ya puedo subir, bien Ok, cuidado, cuidado Cuidado, detrás de ti Buena Sí Está bastante rápido Me recuerdan las historias de una emperatriz cruel muy enojada como para morir Muy enojada como para morir Ya la va a matar ya, digo Ya la va a sacar en la chucha ya Ya, vamos para la misión principal mis niños bonitos Nos costó un poquito pero estábamos calentando motores recién Así nos hemos caído ahorita, recién estábamos calentando motores ya, ya no más ¿Qué sucede? No es nada hermano, es solo que alguna vez tuviste momentos donde desearías poder volver atrás Reescribir tu pasado, tomar diferentes decisiones Viajar en el tiempo es tan complicado que no vale la pena Ah, buen punto ¿Hablas metafóricamente, verdad? No Por supuesto que no Ha viajado en el tiempo Ya, nos vamos donde el tío Sindri ¿Tendremos alguna mejora? Creo que no Creo que no ¿Conseguiste las historias de Kabasir? ¡Damelas! ¡Soy fanático! Bueno, se las vamos a vender ¿Quieren algo en particular? ¿No? Ah, una piedra de resurrección ¿Solo vienes a ver cómo estoy? Sí guapetón Solo vengo a ver cómo estás ¿Y Atreus? ¿Me voy a comprar dos? No, puedo comprar tres Lo que necesites, cuando lo necesites ¿Dónde vamos? Vamos para la casa de Sindri Pensé que si gastaba esa piedra, esa semilla de Idrasil Pero no No se gasta Bien Espero que Tyr haya tenido tiempo para Encontrar el equilibrio O lo que sea Yo también Por momentos, aunque muy fugaces Me recordó al antiguo dios de la guerra No hay nada de malo en oponerse a la guerra O a la profecía Me parece injusto Es difícil saber qué quisieron decir los gigantes con eso ¿Acaso yo solo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jottenheim? Si los gigantes vieron a Tyr liderando ejércitos en el Ragnarok Yo les creo La pregunta es ¿Cómo hacer que Tyr se lo crea? Bien Vamos a Tyr, ¿Dónde vamos? ¡Ay! La ardillita Catatoskr ¿Qué vas a Catatoskr? Habla Si alguna vez necesita mi servicio, si no estoy presente Instala estas útiles campanillas tubulares para que me avise Solo lance su hacha, golpe las campanillas tubulares Y yo me haré cargo de sus necesidades ¿Quisiera practicar un lanzamiento? ¡Un lanzamiento magnífico, maestro Kratos! Es todo un profesional Muy bien Ahora ya sabes cómo contactarme Bueno ¿Alguna pregunta antes de que empiece el viaje? Tengo una pregunta ¡Espléndido! Me encanta ofrecer mi tutela a los inquisitivos ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? Junto a esa puerta Y a unos dragones ¿Dragones? Oh no, joven maestro Atreus Esos son Linguins La nidada de Nidhogg ¿Nidhog? ¿Esa es la madre? Correcto Ella también es una pieza vital del círculo de la vida de Yggdrasil Por así decirlo Yo cuido las ramas acá arriba Mientras Nidhogg masca las raíces para evitar el crecimiento exuberante Un balance de la cara ¿Entonces son amistosos? Bueno, no son ni remotamente tan cordiales como yo Pero no hay motivo para esperar que sean hostiles mientras los dejemos en paz Nidhogg es una matriarca severa Tan protectora de sus crías como determinada enseñable disciplina apropiada Eso parece Familiar Mmm... Sacamos una cinem- Bueno, tengan cuidado Listo Vamos a sacar una miniatura A ver, sacamos una miniatura rápidamente Distancia focal Distancia focal Giro de cámara No Quiero irme para allá pero para allá no puedo irme Rotar abajo arriba No, no puedo Para acá Profundidad de campo Viñeta Kratos Mostrar No puedo ver No puedo ver Oh, que mal Bueno, pero podemos hacer así No, bueno Después buscamos como... Vamos Vamos Y tenemos 57 minutitos Vamos a cortar Hacemos un pequeño cortecito Y continuamos, ¿bien? Suena bonita Magnifique Chao Cuídense ¡Vaya! Sí